expositoras, jóvenes, esperemos no le falle el pinche internet a la verga. Oye, ya se va a ir el internet otra vez. No mames, no mames. No, no, no. Bueno, señores. Pero ya, que a ver cuánto aguanto aquí en línea. Bueno, repito, repito. Fernández Díaz estuvo con nosotros esos unos días y le falló mucho internet y no vaya a verga, pero ahora está con nosotros nuevamente para, 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 para sacarnos las conclusiones que quedaron pendientes. ¿Cuáles? Bueno, ya sabemos que se infiltra todo lo que dijiste al principio, pero pues, queremos saber nuevamente ahora sí que antes que te falle internet ¿Quién te ha mandado a la verga? ¿Te ha humillado? ¿Y quién te ha negado las colaboraciones y apoyos artísticos en tu carrera? Y ya sabes. ¿Quién me ha negado las colaboraciones? ¿Quién te ha negado apoyo y alguna colaboración en tu carrera artística? O sea, colaboración obviamente hace fusiones con autoridades y cosas de eso, pues. ¡Oh! ¡Ay! ¡Esa sí duele! No como cuando tenemos 18 años, ¿eh? No, eso sí duele. ¡Ay! Una vez me pasó algo bien así triste. Mira, yo estaba platicando, pero pues él, él, él es, él es amigo mío y la neta yo no tengo nada contra él, al contrario, yo me, yo la verdad me llevo muy bien con él y si lo veo lo saludo y todo. Pero, pero, una vez me tocó con, delante de, ay no, estábamos, este, Giovanni Cabrera y yo y le comentó, se me quedó presente, a lo mejor yo, yo aluciné y yo hice mi teatro, pero mental, ¿sabes? Pero no, no creo que sea algo, algo personal, pues nada, pero le dijo a Ledén, dijo, oye, a ver cuándo hacemos una colaboración juntos. Le dijo a Ledén, no, la neta no tengo tiempo ahorita, güey, y yo estaba ahí enfrente de ellos y yo, se me desfiguró la cara, pero pues como yo lo conozco y tengo confianza, o sea, con él y todo, pues no me agüité, o sea, sentí feo, pero yo dije así como que, bueno. ¿Edén? Luego va a haber momento de, de, de que cambie de padecer de manera diferente. Ah, que no se me enrede la gente, ¿quién fue? El Ledén Muñoz. ¡No! Pero sí me pasó eso y sentí bien triste. ¡No! ¿Por qué tú? Eh, ya dije, a veces no tenemos tiempo y a veces sí, sinceramente, sí decimos, ¿sabes qué? No, no, no podemos componer o no, no hay espacio, no sé, tenemos muchas cosas que hacer y más en él, que tiene mucha chamba y que tiene muchas colaboraciones y todo. Pues eso me tocó. Y yo, ay, triste, pero algún día. Ok, pero no, pero no desmeritaste el día, no te agüité, o sea, te agüitéaste en su momento, pero estás consciente de que dices, la voy a echar ganas a la verga. En ese momento sí dije yo, ah, ok, pues bueno, a lo mejor y sí, toco pago, pues toco pago. Y ya después me quedé pensando así, dije, Dios santo, qué feo se siente. Pues de perdida de enfrente hubiera dicho, este, no, pues ahí después le damos. ¿Sabes? Es como que, pero pues no, o sea, no sé, yo no lo tomé a mal, pues, pero, pues son cosas que pasan, a todos nos pasan cosas. Yo me, a veces, a lo mejor yo también he sido grosera con alguien. Oye. Mández. Te voy a decir algo, pero no quiero que, no quiero que te me sientas mal, como que tu internet se desfasee de repente. Ay, no, no, no me digas eso. Sí. Pero, o sea, ¿estás bien? No te, no te pixeleas. Sí. No, pero te iba a decir, es amigo mío y yo me llevo muy bien y saludos a veces, o sea, rara vez nos saludamos y eso, pero todo bien, no tengo nada en contra de él, al contrario. Pero me tocó esa experiencia. Oye. ¿Y el día de hoy supo después de eso? Es que no te digo que, no, no, yo, no, fue algo grande, pues. Pero no te le dijiste un mensajito. No te le dijiste un mensajito por acá, no. Que agarraste el pinche teléfono y. Que bien. No pude dormir porque la verdad sentí una nostalgia muriendo en mi corazón. Así como tú como compositora. Y siento yo que por dentro me estoy quemando. Y ya falló tu puto internet otra vez. Nuevamente. Señores. El internet de esta mujer está fallando. Si lo que tiene de buena y bonita lo tuviera de buena y buena internet. Hombre, 4K no viéramos a la verga. No, el mío no es. A ver, otra vez, otra vez. Oye, voy a aventar el celular. Ya, ya de plano. Yo creo que sí. Yo creo que sí es el celular. ¿Es el 12? ¿O es el 11? Es el celular. Oye, pon los pinches datos. Te miras bien pero como que te friseas pues. Es el celular. Es no sé qué onda con mi celular. A ver, pero es, 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 es Android o es de los iPhone. iPhone. Pero es el internet. Yo creo que es de mi celular. O sea, o es algo de mi celular que es falla. A los cachet. A lo mejor tienes que meterte a borrar cachet y todo ese tipo de cosas. Porque muchas veces se llenan y empiezan. Ya, ya. Y ahorita con internet y que no me acarre pues ya está cabrón. ¿Pero estás en masa? No, estoy en Culiacán. Ah, en Culiacán. Es que ayer tenía yo a Katia Vlogs de ahí de Macelan. Y, y, y ella también le fallaba mucho en internet. No sé si es la red de H&T. De, bueno, de una marca. De la marca que tengo. Oye, perdón. Pero no sé si sea la red. No sé qué, qué rayos sea. Ya se compuso. Ya, esperemos a ver. Parece. Si no, no me tocaba. No me tocaba, ya, ya ni modo. O sea, como que te están hackeando porque la gente tiene miedo. Como que la gente tiene miedo de que vayas a hablar algo. Sí, como que haya nada. A lo mejor es por mi bien. Eso puede ser un buen punto. Por mi bien. Oye. Lo que sí nos quedamos ayer y no lo entendimos. No sé si nos puedas explicar. ¿Cómo fue tu relación con el flaco? Lo del flaco. No, o sea, lo del flaco. Mira, yo tuve una relación bien con él. Lo del flaco, hasta me regaló un piano para yo componer y todo. Pero el detalle, que a veces, pues, no, no. Por celos, muchas veces a lo mejor él no. Yo quería que hiciera yo composición, eh, coautoría. O sea, que me juntara a componer con otros muchachos. Y la composición, pues, de un inicio. Pero ya después que yo, ya no, ya no, yo seguí mi caminito. Yo seguí trabajando. Sí, sí, pero, pero, el momento que tú anduviste con él, obviamente, no se te abrieron muchas puertas entre, con más artistas. No aprovechaste, o sea, aunque se escuche mal, pero la relación muchas veces. A mí me ayudó yo, él me ayudó a mostrar los temas de, la primer tema de, me está tirando el rollo, de los recoditos, con eso. Y, pues, los temas de los recoditos, obviamente, ahí sí me ayudó. Y yo, pues, estoy bien agradecida con él. Pero de, con otros artistas, no, no conocí ni, alguien que me grabara después, por medio de él, no. Yo, los demás, yo los, yo los conseguí. O sea, yo pensé que te servía, como que, ah, mira, es mi novia, esta mamazota que tengo que ir por una otra güerota, la verga, echan, en Europa. No. 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 Sí conocí artistas, pero casi no conocí muchos. No fui a muchos, no sé, no, no. Entonces, aparte, me presentaba, pero yo casi, yo no decía que componía, pues. A mí me daba vergüenza decir que, que escribía canciones, porque no me da miedo que, que pensaran de que no escribiera bien. Y decía, les digas que compongo, porque me da vergüenza. ¿Por qué todo el tiempo que empiezas a hablar del flaco, como que en internet te, te, te juega una mala jugada? Es que te juro que conocí por mi bien, ¿no quieren que salga esta entrevista? La voy a sacar, pero en pedazos, me vale verga, pero la tengo que sacar. No. No, no, pero. No, es mi celular, a mí me gusta mi celular, porque en internet está bien perrón aquí, nomás es mi celular que algo tiene. Oye, pero, ¿qué puede ser el pinche teléfono? O sea, apenas que se lo caché, porque, vuelvo y te repito. Te miro clarita, solamente te desfaseas un poquito, pero te estoy viendo claro, no te veo rosa, pues. Yo creo que, no sé, no sé, no entiendo, no sé qué sea. Oye, algún pinche ardido por ahí que no le aceptaste, un regalito, algo, va a estar cagando del palo, ¿no? Me has de tener hackeado el méndigo celular ahí, a ver qué pregados hago, por eso se ha de poner lento, que escribo. Mira, ya me quedé congelado. A ver, ya te quedaste congelada. Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, ¿y la pinche guitarra dónde está? Te digo que algún bar... Oye, ¿por qué no calas, por qué no calas con otro teléfono, otro teléfono ahí en tu casa, como dicen aquí? ¿Cómo? A ver, voy a... Voy a... ¿Por qué qué? Con otro, con otro teléfono. Sí, yo creo que voy a calar con otro teléfono. No. Voy a calar con otro internet. A ver, chécalo. Y ya falla con esto, es porque es mi celular. Lo voy a aventar ahorita que termine la entrevista. A ver. Ahí te estoy viendo mejor ya, vamos a ir cierto. Estábamos en que tienes un montón de pervertidos a ti. ¿Qué me decías? Ay, no, ¿por qué no trae el pinche guitarra? No mames, no puedo creerlo. Fer, ¿no tienes otro teléfono por ahí con alguien ahí? ¿No tienes otro teléfono? ¿Qué? ¿Otro ahí con tu familia, ahí con el cuñado, no sé? A ver, fíjate, si no hay con el cuñado, a ver, fíjate. No. A ver. No, el cuñado está en Cancún, el médico cuñado. ¿Dónde está ese? Cancún. ¿Allá vive? Sí. Allá vive, y ahorita me veo oscura, pues. Le quito el dato si me veo. No, no, pero está bien. Preferimos que te veas oscura, pero que te escuche fluido. Lo voy a tener que hacer otro celular. Después me meto otra cuenta y ya con otro celular. Entonces hacemos una tercera entrevista. Ay, pues es que ya los voy a marear. Oye, es que no, no, no. Ya no voy a marear. Oye, dice, dice mi compa Yanique de Somos Tres que la rola que les diste es que la cantas, dice. Ah, la de, la de, ¿cómo se dice? Ay, Yanique. La de, siempre me quiero acordar. La que te gusta a ti, Amar, ¿cómo empieza? No, la de Somos Tres. No, la de Somos Tres. Oye, quítale el teléfono y a los suegros de todo Culiacán. Ay, si me van a aprestar un celular, a ver si agarro aquí. A ver, fíjate, abre la cuenta ahí, a ver si a lo mejor ahí puede que entre. Oye. Celular, la neta, voy a ir a meter una demanda. Bueno. ¿Te vas a conectar de otro? Como supo mi suera que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo. No, no puede ser posible. Mira, la gente se metiendo encima, dice, con lo del gualu y esto, ya no me está haciendo nada. No, hombre, tienes que agarrar otro. La que venga a mi casa, aquí le paso la clave. No, no, no agarró. Amanda, Amanda Coronel, dime yo qué debo con esto, Amanda Coronel. Yo creo que va a tener que vender el piano que le regaló el flaco, para que se compre, pues, un pinche teléfono que no se trabe. Le he prestado a alguno de los míos que tengo aquí, pero, pues, la verdad que, pues, no, no los voy a usar. Definitivamente, no ha sido el día con esta... Bueno, el gualu está bien, hombre, al final de cuentas, pues... ¿Qué le vamos a hacer? A ver, aquí entró mi marido, mi marido Tamarindo, ahí está. Dice mi marido Tamarindo que está comenzando por aquí. Saludos a Di Fernanda. Se acaban de tener el video del dueto de Karim con Tony Meléndez. Señores, ahí para que estén pendientes, dos artistas de los cuales yo admiro tanto, Karim León y Tony Meléndez. Ese es un mergazo. A ver si aquí ya, hasta mejor me veo, mira, más color. Oye, ahí te estoy viendo bien y fluida. Sí, pues, otro celular. ¿Qué ovole? Eso era. Es el pinche celular. Por fin vamos a vender el pinche piano, la verga, que no es el flaco. ¿Cómo? Vamos a vender el pinche piano del flaco, la verga, vamos a como un teléfono. Me aguchemos a sumar el mundo. Ya, ese piano ya no existe, se quedó allá. Ah, no me ha quedado el gasto en Peselán. Sí, se quedó allá, todo se quedó. Oye, dice el tamarindo que invites a la gente que vaya a ver el nuevo video de Karim León y Tony Meléndez, que se estrenó hace ratito. Chicos, vayan a ver el nuevo video de Karim León y Tony Meléndez. ¿Cómo se llama? Pues, no me acuerdo cómo se llama la rola, la neta, yo la miré ahí publicada, pero realmente no sé cómo es. Yo la miré publicada y le di like, la neta, pero no me acuerdo, pero... Aunque no la he escuchado, pero ya me imagino cómo está de fregona. Oye, hasta te ves hermoso, hombre chingada madre con ese teléfono. Es que necesito... Ya, mira, lo voy a aventar, fíjate ese iPhone, lo voy a aventar ahorita. No, espérate, mira, espérate, espérate que salga el 12. Vamos a hacer una pinche cooperacha de todo, te lo vamos a mandar a Calabor. La manda, la manda, dice, vamos a hacer un, ¿cómo me dijo? Un telefontón, no sé cómo me dijo. La manda, la manda con todo, te ando macizo, ¿eh? La veo, ya está ahí, anda, mira, me entretuvo a la gente ahorita un ratito en lo que... Ya, te tiró, te tiró, pero recio, no, no te dejó ni tantito. No, hombre. Oye, pero bueno, entonces, en lo que estábamos ahorita, yo te preguntaba sobre la cuestión de que muchas veces tenemos que secarle provecho a veces a las personas que tenemos alrededor y tú dijiste la vez pasada que no te gustaba ese rollo, pero obviamente tuviste que haber conocido a muchas personas al lado del flaco en ese año que anduviste con él y que si no los aprovechaste, por la gente, ¿qué cerradas tuviste? Lo que pasó, yo iba iniciando, yo decía que quería componer, pero no tenía casi canciones. Yo tenía muy poquitas y no conocí casi gente. Ay, pero ¿cuándo le ibas a conocer un chingo? La gente que conocí fue la gente de Banda Recoditos. A ellos sí, obviamente los conozco y todavía tengo muy buena relación con ellos y pues eso significa, y o sea, de la buena relación me siguen grabando temas. Oye, y ahí, por ejemplo, cuando estuviste, obviamente, mira, tenemos un dicho nosotros, o más bien no sé cómo, no sé si lo he escuchado, cuando el hueso tiene dueño, todos los perros lo quieren morder. No sé si lo has escuchado. Cuando tú no estabas con el flaco, ninguno de la banda tiraba el rollo, y acá como diciendo, chiquita, mira la mujer viejón que trae el flaco. No, yo tenía muy buena relación con todos ellos, son muy buena onda. Nunca me tiraron el rollo, ninguno, ni cuando terminé con él. No te lo tiraron, pero cuando andabas el chico, entramos acá por un lado de él, esas miradas pervertidonas, acá como diciendo, ahí viene la Fernandeta. No, es que vieras cómo me llevo con ellos. Nunca, nunca nada de ellos, al contrario, yo agarro mucha cura con ellos, no se aguantan. Son otros rayos. No, 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 está bien, de acuerdo, pero obviamente lo que estamos hablando, que el sentido pervertido del hombre todo el tiempo va a salir a dar y va a salir a dar y olvídate por más amiguitas que sea. Oiga, tú puedes tener amigos, ¿no? No va a faltar la pinche gorda que tienes por un lado toda bonita, que te hace el paro, y la otra que es bien buena, chula, preciosa, buena onda, pero de repente la hace de mamona y se cree porque está bien buena. Entonces, obviamente, a la gorda la discriminamos porque, pues, ahí está, es bonita y quiero amor y todo el pedo, pero la hace un pulado. Pero una Fernandeta Díaz, ¿quién la va a discriminar, dime? ¿O quién no la va a tener en su pinche cuarto en un postre como la hija de Ana Bárbara? Ay, me han roto mi corazón, amigo. No, 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 no. No me digas eso. Sí, no, hombre, hasta crees que no. Se me han roto el corazón. Me lo juras. Oye, a veces me gusta un muchacho, y me ha gustado... He querido que me 치�ba lo que sea con él, y ha sido canijo, y no. También tengo mi corazoncito y me lo han roto. El flaco, no. El flaco, hasta eso, fue muy... Un caballero conmigo. oye, pero eso fue después de que anduviste con el flaco eso fue después de que anduviste con el flaco no, pues me ha tocado a todas las mujeres, a ver me van a dejar mentir aquí, a todas las mujeres a veces nos tocan hombres que te llaman la atención y te gustan mucho y no te quieren ni sacar ni al sushi o ni a cenar pero también tienes que reconocer algo mujeres del calibre tuyo en este aspecto que la miran aquí sentadita con el pelo bien recogedito un pinche vestido bien cortito enseñándolo en burlote un top y acá con una pinche mirada como diciendo, este hijo es su puta madre que quiere, me quiere invitar a cenar o que verga, y uno tiene miedo wey llegar a invitarlas a a comer o no es cierto no hombre ¿cuántas veces no estás haciendo? nosotros no estrellamos con eso ustedes a lo mejor no lo sienten pero ustedes las mujeres no saben la vergüenza que pasa a uno cuando uno quiere llegar a invitarlas a un lado o sea estamos en una fiesta y uno viendo las miraditas como niños chiquitos aunque tengamos 40 años ella se aborra que pedo ¿y quién es? oye la Fernanda Simona ¿y le puedo mandar mensajes? oye dile que acá aquí ¿qué rollo? porque uno no tiene tiene miedo a un pinche desaire que te mandan una chingada porque imagínate públicamente que yo te diga oye Fernanda bailamos y que de repente no sé bailar y te mire como un pinche trompo a la verdad como un pinche vato bien bueno el rato ahí dando vueltas ¿cómo se siente uno? no ya sé pero yo no ¿tú crees que sea por miedo? yo no creo que sea por miedo es por vergüenza hacer rechazado delante de las mismas personas ay era neta ¿ahora? así como ustedes se quedan a veces esperando más de parte de los hombres así uno también se queda esperando más porque uno mira ¿qué van a esperar que nosotros a las o los saquemos o que los invitemos? no 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 pero tienen que mostrar alguna pauta de no ser bueno está bien de acuerdo que no te vas a parar con un pinche simio a bailar si no te gusta la verga estamos de acuerdo ¿ah? ¿cómo? ¿cómo? estamos de acuerdo que no te vas a parar con un pinche simio a bailar si no te gusta eso es obvio ay ay no bueno si no a eso es lo que voy entonces pero si el rato lo miras más o menos peinadito huele bien yo todo el tiempo he dicho si no te huele mal la boca los sobacos pero hay unos que de plano tienen más autoestima que el más guapo de la fiesta claro a eso voy yo cuando tienes una autoestima y tienes buen tema de conversación no te apesta la boca no te apestan los sobacos y hueles bien con una loción buena que no se desfranche es obvio que tienes tienes más que ganar que un pinche guapo malón que esté sentado que parezca más vieja que tú pues sí ¿o no es cierto? no, sí, sí porque hay mujeres que están bien bonitas pero no mames y te llegan y de repente te hablan y ya cuenta que te pegó ya que echan un putazo de lo que les apesta el hocico ay no ¿o no es cierto? ¿te ha tocado eso? dime si no te ha tocado así de eso en eventos o algo no, guapo que de plano no hey que te hablen acá que no se escuchen hermandeta ¿cómo estás güey? y tú mames y tú y tú acá módicamente sacas tu bolsa acá ¿no? eres un chicle y te lo vas a comer a huevo y te lo vas a comer a huevo ¿tú eres así de qué? ¿quieres un chicle? agarra un chicle ¿verdad que sí? ¿por qué? porque sabes que le apesta el hocico y tú porque oye eres una mujer guapa reactiva estás bien buena y todo el pedo si me huele la boca me dijeran Fer comete un chicle o sea oye pero tú sabes que módicamente acá en clave morse cuando ya alguien te saca el chicle es porque te apesta cagada el hocico ya sabes que es eso si me ha pasado me ha pasado que salimos y o sea el muchacho pues obviamente saca un chicle o lo que sea y me dice gustas y yo porque me huele la boca le digo así como que me huele la boca pero pues no él como por atento y quién sabe no creo que me huele la boca yo me pongo hasta lo que no por eso yo cuando salgo salgo con mi pinche moral mi pinche perfumito así chiquitito mis chicles acá bien perrones mi pinche desodorante porque no quiero yo puedo ser loco puedo andar con la ropa peor del mundo pero jamás me van a oler mal a la verga y eso la gente que me conoce lo sabe la neta o sea el desodorante en la bolsa el enjuague vocal o el chicle la neta y la cremita dolorosa no no la crema es para los pinches cuatitos ya la crema es la cremita la cremita pero que no te falten los pinches tradersones acá que no te peguen de los dientes y llegar y hoy llegar aquí por un ladito y tú ay que rico este verga y volteas y lo ves obviamente la loción tiene mucho que decir de ti y yo le recomiendo a todos los hombres como conquistar a una mujer como tú sabes que a mi no me gusta que anden con rodeos eso me gusta que sean directos o sea no de que ay es que ahorita no sé y es que me gustas pero hay un tiempo uy yo odio eso a mi me gustan las cosas sinceras o sea como son vas o no estás o no este obviamente que sean atentos que se preocupen por uno no sé no tengo un tipo un físico o sea específico pero si soy mucho de que a lo que van o sea a ver da cuenta que un hombre lo vas conociendo tú valoras la sinceridad es lo que me estás diciendo sí o sea si llega un hombre y te dice Fer me gustas un chingo la neta te estoy mirando hace rato y no dejo de pensar en ti en cómo tú y yo nos miraríamos a la orilla de la playa pegarnos un revolcón con unas pinches coronas ay no no manches a ver o o espérame o si lo voy conociendo si lo voy conociendo dice o pero escúchame o que te diga hey hola cómo estás la verdad pues tengo un reto mirándote me gustaría conocerte aunque mi mente pervertida ya usó el kamasutra a las 1099 entiendo lo que te digo o sea qué valoras más tú no o sea a ver es que aquí me desconcentran mi madre aquí me está haciendo señas a ver dile dile a la suegra de Juliacán que por favor se concentre que esto es un bien para su hija no le estoy haciendo a mamá yo deje de hacerme señas no pues obviamente sí me gusta la sinceridad o sea ante todo la sinceridad pero no me ha tocado que me digan eso así tan directo no me ha tocado pero pues no sé yo creo que a todas las mujeres nos gusta que nos hablen bonito ahí está que sean un poquito como que al momento de llegarnos no sé no tan bruscos oye para la gente que me está diciendo que no va a estar Edwin les muestro este video ya está listo así que que inauguración y que flaca la verga firme firme está prestado Edwin está prestado para que no estén cargando el palo yo sé que a mí hasta ahorita hasta ahorita la única que me ha plantado la fer pero se ha puesto las pilas con un teléfono nuevo ya ves ya al menos ya no quedé tan mal ya un 50% bien oye dicen los plebes la suerla que estaba cortando el wifi porque no quiere que le hablen cosas malas a su hija mi mamá mi mamá está agarrada jugando baraja y nomás haciéndome señas y hablándole mamá hey tú hubieras puesto los audífonos para que no escuchara todo este tipo de perversiones que le dicen a su hija por el bien de ella se ríe mi mamá ya le dije mamá metí al cuarto y aquí está sentada ah no oye le vamos a hacer un cifo a tu mamá después que se sin tener unos hijos tan talentosos obviamente que pues la suegra de Culiacán yo me imagino que no pasa mandando más que flores y todo el pedo y mensajes por allá a la casa mi mamá no sé oye la rola que le diste es entonces somos tres ¿cómo va? a ver ahorita se me olvido eso me olvido dice un pedacito mi deseo de corazón tener siempre esta postura de no querer volver a verte para no engañar mi mente ojalá desaparezcas y no te vuelvas mi tortura que este miedo no me gane y se vaya con tus planes y deseo que este amor se me escape de la nada y se me termine enredando mi cuerpo en otros brazos para que ya no tenga cara para poder darme la espalda que ya no vuelva a seducirme porque no creo soportar si tú me vuelves hay que un pedacito muy tierna señores no se enamoren con una perfección de mujer no se dice para cocinar la vamos a preguntar ahorita pero canta perro compone perro y todavía esperamos a ver si sabes cocinar obvio obvio y si hacer flan mi respeto oye el flan me gusta a mi te voy a comprometer con el pinche flan ¿eh? ¿me escuchas? se te está cortando otra vez se te está cortando otra vez te digo que si el pinche flan que te voy a ¿avi? ¿qué me dijiste? ¿eh? que te voy a comprometer con el pinche flan ¿ah? cuando quieras me quedan 100 bueno oye ¿si me miras bien ahí? mande si yo si te miro bien dice 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 mi compa Barney de Square del Square fuera la mujer perfecta pero le falta Wi-Fi no mames Barney te mamaste bueno señores yo creo que es el internet de ella no el teléfono no te escucho nada no se puede tanta perfección definitivamente el de él también ¿avi? no ahí te escucho ¿avi? oye mande mande aquí sigo ya si estás te quedas como friciada te mueve pero tu tu voz como que no no está ¿es tu celular o el mío ahora? ¿es el tuyo? ¿yo estoy bien? ¿mis comentarios siguen así? o sea te miras bien pero como que te pausas no no estoy saladita es que tu mamá está jugando con el internet ¿es seguro? está en la película del peor infante dicen lo tiene todo ese ya ves yo no soy el que lo estoy comentando es la gente les perdónenme bueno yo creo que oye Fer pues nos vamos a despedir que quisieras agregarle ya con estas dos entrevistas yo creo que ya voy a juntar algo voy a pegar algo no te escucho oye mande creo que ¿qué quisieras agregarle? ¿qué quisieras agregarle? no, no agarra ya lo sé que tú te vas eh ya vino agarra oye ¿qué le agregas? ya nos vamos vamos a agarrar avión ¿me escuchas? nos debes una bohemia nos debes una bohemia nos debes una bohemia sí, sí ya se corta mucho sí es tu internet te vas a ir a Starbucks yo creo que ahí en Starbucks vas a tener que ir y te vas a conectar a la verga ¿entiendes? oye dile a tu mamá que se desconecte del TikTok por favor ahí es la suegra de todos ¿qué le agregas?